¿Has pensado qué pasaría si tu propiedad fuera afectada por un deslizamiento de tierra? Luego del huracán María, se registraron más de 70.000 deslizamientos de tierra alrededor de todo Puerto Rico. Los deslizamientos de tierra no solo son producto de fenómenos naturales como saturación de agua en el suelo, pendientes escarpadas y terremotos, sino que también pueden ser inducidos por actividades humanas. Las zonas de relleno, los sistemas de riego, la excavación para construcciones, los drenajes en pendientes, entre otros, son contribuyentes a la susceptibilidad de deslizamiento de tierra.